Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo webinar de datos económicos. Esta semana tenemos datos muy relevantes. Inflación en Estados Unidos, actividad económica, datos en Europa, en Japón. Vamos a comenzar primero como siempre recordando cómo hay que analizar los datos económicos. Primero, siempre hay que tener en cuenta la serie. No debemos mirar un dato económico fuera de contexto, sino siempre entendiendo cómo viene la serie, cómo viene evolucionando el dato a lo largo del tiempo y qué esperar de ese dato hacia adelante. Luego hay que prestar mucha atención a las previsiones de mercado. Esto es lo que nos va a dar el primer movimiento en los precios. Cuando un dato económico se publica, el mercado siempre ajusta su expectativa al nuevo dato y eso genera un ajuste en el precio de mayor o menor magnitud. Luego hay que entender los datos dentro del contexto coyuntural. ¿Qué viene a aportarnos ese dato económico? No solamente mirar un dato porque sí, sino qué viene a aportar ese dato nuevo en la semana, en el mes y en el contexto actual. Y sobre todo, qué viene a aportarnos a nosotros, a nuestra estrategia de inversiones. Y luego recordar que los datos están generalmente indicados en GMT0. Bien. Comencemos con la agenda de mercado. Venimos revisando y venimos siguiendo lo que el mercado está mirando, lo que el mercado está relevando y buscando entender siempre a través de los datos que se van publicando. Primero, desde ya hace unos cuantos meses, diría que casi desde el principio de año, venimos con temores de recesión en Estados Unidos y en el resto del mundo. Principalmente Estados Unidos y Europa y la consecuente desaceleración en el crecimiento chino. Luego, muy importante, inflación en Estados Unidos y en Europa. Viene golpeando muy fuerte. Estados Unidos está aparentemente dando señales de estar de a poco controlando la inflación. En Europa la tienen todavía un poco más difícil. El precio del dólar también viene dando señales de alivio, pero muy importante. Recordemos que el dólar golpea a todos los activos. Todos los activos se referencian siempre en el dólar. No solamente las acciones y los futuros, sino también el petróleo y el resto de los commodities, los alimentos, todo lo que cotiza en el mercado cotiza en dólares. Por lo tanto, cuanto más fuerte tenemos al dólar, es esperable también que haya menores precios en los commodities y en todo lo que se referencia con el dólar, incluyendo las acciones. Justamente referido a esto, el precio de los commodities, principalmente petróleo y alimentos. Petróleo que viene de máximos en 110, 120, ya entrando en la zona, consolidándose en la zona de 70 y viendo si puede romper inclusive y bajar a 60. Esos son buenas noticias para la inflación y buenas noticias para la actividad económica. Mejores costos mejoran también la actividad económica. Y por supuesto, el sentimiento de los consumidores. Y por último, los mercados se empiezan a preguntar si podemos estar en la víspera de un punto de inflexión en los mercados. Esto de la mano del incipiente cambio de tono que tuvo y que aparentemente puede llegar a tener la Reserva Federal en su política monetaria, como consecuencia de los últimos datos de inflación que se vienen mostrando, sobre todo en Estados Unidos, con una, no solamente una desaceleración, sino comienza a tener una baja. Veníamos de rozar el 10% estando dentro de la zona de 9% anual y ahora tenemos al dato por debajo de 8. Y aparenta estar en una, en un sendero bajista. Vamos a ver si los próximos datos y los datos que vienen de acá en adelante van alimentando ese escenario. Las claves de la semana. ¿Qué vamos a mirar esta semana y en qué nos vamos a encontrar en materia de datos? Tenemos semana con datos de empleo en Estados Unidos, Europa y Japón. Tres plazas muy importantes para seguir en el tema empleo. Inflación en Estados Unidos. Perdón, inflación en Europa. Inflación, datos de inflación en Europa. La tenemos en el 10% desde ya hace unas cuantas semanas. Referido a Estados Unidos, que les dije recién, se van a conocer los datos del PCE, el Price Consumer Expenditures. ¿Qué son estos? El precio del consumo minorista, el consumo del público. ¿De acuerdo? En su dato core, sobre todo en su dato core. Este es el dato más puro de inflación, el dato más de la calle. ¿Por qué? Porque son los precios de los consumidores, es decir, el cambio en el precio de los consumidores en su versión core. O sea, quitándole los elementos más volátiles como son la energía y los alimentos. Este es el dato más puro de inflación, el núcleo bien duro de la inflación. ¿Por qué? Porque además es el dato que la Reserva Federal sigue con más atención. Este es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal. En su versión core, nos puede dar una muy buena pista esta semana sobre qué puede venir de aquí en adelante en materia de inflación y sobre todo en materia de política monetaria. Bien. Confianza del consumidor en Estados Unidos y Japón. Recordemos, el 60-70% del PBI de Estados Unidos, de los países desarrollados, pero principalmente Estados Unidos, tiene que ver con el consumo. Y la confianza del consumidor es lo que hace que el consumidor se sienta más atraído hacia consumir, hacia gastar. Esto, como consecuencia, es actividad económica pura. Actividad económica pura. Entonces, una suba en los niveles de la confianza del consumidor puede ser una muy buena noticia para empezar a despejar los temores de recesión. Un mal dato de confianza del consumidor puede hacer replantear todo el escenario del mercado. Vamos a ver cómo viene el dato y sobre todo cómo reaccionan los precios del mercado. Y por último, PMI en China. Esto es el índice de los gerentes de compra. Habíamos hablado la semana pasada de lo importante de este dato, lo importante del PMI en general. Pero ahora, lo importante de este dato respecto al contexto económico mundial. ¿Por qué? Todos sabemos que China es la fábrica del mundo. Es el supply chain del mundo por excelencia. Si bien, en los últimos tiempos, otras plazas están desafiando a China en cuanto a producción, y hay buena parte que al menos empieza de a poco a querer migrar hacia otras plazas y hacia otros mercados. Todavía China sigue siendo muy potente en materia de producción. Y esto tiene relación directa con los precios, con la inflación. Si hay productos disponibles, si el consumidor cuando va a buscar, los fabricantes cuando van a comprar productos, se encuentran que tienen disponible productos que pueden comprar y que pueden tener sus stocks siempre cubiertos, esto va a ayudar a que se relaje la presión inflacionaria. Entonces, que China muestre que está en un sendero de crecimiento en cuanto a su producción, puede ser una buena noticia para los precios. Lo contrario, si sucede lo contrario, puede ser una mala noticia para todo el mercado mundial en general, ¿sí? Vamos a ver qué nos vamos a encontrar esta semana en cada país. En Estados Unidos, bien, arrancamos el miércoles aquí. Arrancamos el miércoles con el adelanto de el cambio de empleo. El dato más incipiente de empleo, el dato de ADP que nos muestra el cambio de empleo en Estados Unidos. Este dato, si bien el mercado espera una, no una baja en la contratación, sino una desaceleración en la contratación, puede ser un buen dato para la economía. Puede ser un dato que nos indique que la economía no se está sobrecalentando y esto puede hacer que la Reserva Federal no se sienta en la obligación de presionar tanto con su política monetaria. Vamos a ver qué es lo que sucede este miércoles, ¿sí? Después, PCE, gastos personales, mes sobre mes. 0.6 es el dato que dio el mes anterior. Pensemos que 0.6 en términos anualizados, perdón. 0.6 en términos anualizados nos viene dando una inflación cercana al 7,4 por ciento, 7,5 por ciento. Esto es en la inflación core de los consumidores. Muy importante que este dato comience a relajarse. Por ahora, el mercado no está viendo que se pueda llegar a contraer más de lo que sucedió el mes pasado. Vamos a ver cuál es el dato que imprime Estados Unidos este jueves. Acá hay que seguir muy de cerca. Este dato hay que seguirlo muy de cerca. Un dato por encima de la previsión del mercado puede disparar pánico en el mercado, dependiendo la magnitud del dato. Un dato por debajo de lo que espera el mercado puede provocar un movimiento muy fuerte en los precios. Puede provocar un poco de euforia en el mercado. Ya venimos con euforia de semanas anteriores. La semana pasada y aparenta esta semana suceder lo mismo, el mercado viene mostrando una una tranquilidad, una relajación. Vamos a ver si esa pausa del mercado puede retomar su senda alcista con este dato o por el contrario mostrar un quiebre y el retorno de los precios a niveles más bajos. Y por último, el viernes tenemos todos los datos de empleo, todos los datos de empleo, sobre todo el índice de desempleo Estados Unidos, a pesar de toda la suba que tuvo este año en su tasa de interés, sigue mostrando números de pleno empleo. esto no es una buena noticia para el mercado. Lo que podría parecer una buena noticia para el mercado, estamos hablando exclusivamente en lo que tiene que ver con los precios de los activos. Lo que aparenta, lo que podría aparentar ser una buena noticia para el precio de los activos puede no serlo. sobre todo si este dato sale más bajo todavía. Si sale más alto puede llegar a ser inclusive de la mano del dato del PCE dos buenas noticias para el mercado que pueden marcar el rumbo por lo menos de lo que queda del año. Continuamos con Europa. Tenemos inflación en Alemania, inflación en Francia. Recordemos que Francia y Alemania explican más del 50% del Producto Bruto de toda la zona euro. Por eso tan relevante seguir a estos dos países. Fíjense los números que están mostrando y que siguen mostrando estos dos países de inflación. Sobre todo el de Alemania. Sobre todo el de Alemania. Además del dato de inflación tenemos precios mayoristas y tasa de desempleo de la zona euro en general llegando a cifras rompiendo mejor dicho en cifras del 10% y el desempleo en Alemania todavía con un buen número pero empezando a mostrar alguna debilidad en ese sentido. ¿Qué es lo que perdón esto era el dato de inflación el dato de empleo era este se va a mostrar el jueves el de inflación de el de empleo perdón de zona euro esto es la tasa de inflación de la zona euro en línea con lo que viene mostrando Alemania perdón el error bien luego balanza comercial de Alemania recordemos Alemania es uno de los tractores de la zona euro y la principal actividad de Alemania es actividad industrial y el principal ingreso de Alemania son sus exportaciones por lo tanto un fortalecimiento de su balanza comercial es una buena noticia para Alemania y también para la zona euro en general en el Reino Unido no tenemos grandes datos esta semana nada de nada de alto impacto algunos datos de tanto de hipotecas como de permisos de construcción no son dos datos que vayan a mover demasiado la economía pero son dos datos que hay que seguir siempre de cerca sobre todo lo que decíamos al principio ir teniendo en cuenta la serie ir monitoreando la serie en general pasamos a China PMI manufacturero de China recordemos que este dato nos muestra si hay crecimiento es decir expansión en la actividad productiva o contracción en la actividad productiva este dato muestre un número superior a 50 está hablando de que se espera una contracción en la economía una expansión en la economía por encima de 50 es un número expansivo por debajo de 50 es un número contractivo se espera que se está por debajo de 50 en la economía al menos los gerentes de compras esperan que se contraiga la producción y que se contraiga la economía en general que estamos viendo bueno datos mixtos pero manteniéndonos todavía en zona de contracción y sin cambio sin demasiados cambios pienso que cuando empecemos a tener a China nuevamente mostrando en estos datos números por encima de 50 vamos a estar en la víspera en la víspera de un nuevo de un nuevo ciclo expansivo en la producción y eso pueden ser muy buenas noticias en principio para los precios para la inflación vamos a ver si esto termina sucediendo realmente así y si realmente termina teniendo ese impacto en Japón tenemos tasa de empleo tasa de desempleo todavía con cifras de pleno empleo esta es una de las principales explicaciones o uno de los principales motivos que explican la política monetaria descorrelacionada con el resto de los países desarrollados que está teniendo Japón recordemos que Japón todavía sigue con una política monetaria expansiva a contramano de los principales bancos centrales del mundo ¿qué es lo que explica esta rareza? la explica primero que todavía sigue habiendo pleno empleo todavía sigue habiendo pleno empleo pero que los precios todavía no muestran una suba muy alta todavía no muestra la inflación que necesita un banco central para poder subir su tasa de interés a pesar de tener esta cifra de pleno empleo es esperable que el pleno empleo lleve a o impulse el consumo el otro dato que se va a publicar esta semana y que el consumo termine impulsando los precios bueno la rareza es que hay pleno empleo en Japón pero ese pleno empleo no logra impulsar el consumo por lo tanto no logra impulsar los precios y por este motivo el banco central continúa con una política monetaria expansiva esto está teniendo un efecto negativo estamos teniendo en Japón todavía debilidad en el yen estas semanas un poco de fortalecimiento tuvimos en el yen pero no producto del yen sino producto del dólar entonces seguimos sin tener en Japón datos que nos lleven a pensar que puede haber un cambio en la política monetaria del banco de Japón vamos a ver si el consumo puede empezar a crecer y si el el empleo ese pleno empleo puede empezar a aflojar eso nos puede llevar a una pista sobre todo porque agarraría el precio del yen en un lugar muy interesante por último Oceanía Nueva Zelanda y Australia recuerden esa competencia que hay entre esas dos divisas recuerden la suba fenomenal que tuvo el dólar australiano durante 2022 y este último movimiento que estamos observando en los últimos meses de una fortaleza o una corrección al menos pero pudiendo ser una incipiente fortaleza del kiwi del dólar neozelandés que vamos a encontrarnos esta semana bueno no mucho tenemos miembros del banco del rba del banco real australiano hablando a ver si nos puede decir algún dato distinto australia relajó su política monetaria y nueva zelanda mantuvo una política monetaria más estricta esto es lo que generó el último movimiento en la divisa bueno hay que ver si encontramos alguna pista sobre lo que puede pasar en los discursos que vamos a tener mañana de los miembros del banco del rba perdón permisos de construcción en nueva zelanda esto es un dato que en general sigue el mercado no nos va a dar yo pienso al menos que no debiera dar demasiado no debiera generar demasiada volatilidad en los precios pero bueno el mercado a veces se manifiesta de maneras distintas a las que uno piensa también vamos a tener el jueves al gobernador del rba hablando y dándole al mercado alguna pista sobre lo que puede llegar a venir en los próximos meses y en las próximas reuniones de política monetaria bien bueno hasta acá llegamos por esta semana recuerden que tenemos las vías de contacto pueden escribirme a a mis redes sociales pueden enviarme preguntas dudas consultas a mi instagram también tengo un blog donde publico noticias si alguno lo quiere visitar normalmente publico artículos que pueden llegar a ser de interés tengo un facebook tengo una cuenta de lindin ahí me pueden contactar me pueden hacer las preguntas que quieran si alguno de los que están conectados ahora quiere escribir alguna pregunta yo con todo gusto la puedo leer y si no bueno pueden escribirme por alguno de los medios de contacto inclusive durante la semana inclusive luego de publicado alguno de los datos económicos que tenemos ahí en danza pueden escribirme preguntarme o hacerme el comentario que más les guste bien bueno por hoy es todo yo me despido sin antes agradecerles y decirles que nos vemos la semana próxima un abrazo para todos los datos que nos vemos Gracias.